Gracias por permitirnos acompañarte en tu teléfono celular o en tu computadora. Me encuentro en el municipio de Solidaridad, exactamente en la explanada 28 de julio. Se llama explanada 28 de julio porque fue el día en el que se concretó que este municipio existiera en Quintana Roo. Y me encuentro con Antulio Álvarez, quien es el director del Instituto de la Juventud. ¿Cómo estás Antulio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, este viernes 26 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, aquí en la explanada 28 de julio, va a estar la primera feria del empleo juvenil. ¿Qué te parece si vamos caminando, Antulio, para que nos vayas compartiendo algunos detalles? Justo esta explanada será el recinto donde se lleve a cabo una de las primeras acciones que estás llevando a cabo desde la dirección que representas. Correcto. El objetivo de nuestra presidenta Laura Beristain Navarrete es impulsar a los jóvenes y también darles oportunidades, acercarles estas oportunidades y qué mejor aquí en el ayuntamiento, dándoles la oportunidad a más de 30 empresas. Y también hacemos una invitación abierta a todos los ciudadanos de solidaridad. ¿Por qué es la primera feria del empleo juvenil? Porque de estas 500 plazas que hay disponibles en las diferentes empresas, tanto del sector empresarial como el sector hotelero, 200 van a tener especificaciones para los jóvenes que están estudiando. O sea, quien nos está viendo en redes sociales en este momento y que tengan alguna inquietud, alguna habilidad, de pronto no saben cómo pedir un empleo, esta es la oportunidad aquí en solidaridad. Correcto. Vamos a tener asesorías psicológicas, asesorías también de la fiscalía para saber cómo sacar tu carta de antecedentes no penales, tu cartilla de salud que te la piden normalmente. Sí, porque esos transmites simples que de pronto suenan engorriosos o complicados una vez que entras a la vida laboral, pues de pronto no hay nadie que te ayuden. Correcto. Este es el objetivo. Estas 200 plazas que les había comentado que son para jóvenes entre 17 y 25 años, el objetivo es que sean horarios de 6 horas, máximo 8, pero que les den la oportunidad a los jóvenes de seguir estudiando y finalizar sus estudios. De poder participar. Antulio, ¿alguna red social, algún teléfono, cómo comunicarse antes para más información? Que nos visiten directamente en el instituto, se encuentra en el Palacio Municipal, la segunda planta, ahí van a ver un letrero que dice Instituto de la Juventud o también a través de nuestras redes sociales que son Instituto de la Juventud Solidaridad. Oye, pues ya lo saben, no se pierdan esta feria que será este viernes para nuestros amigos de Emplea del Carmen aquí en el municipio de Solidaridad. Te agradezco mucho Antonio. Muchísimas gracias Víctor. Este mensaje y por supuesto una gran oportunidad para poder aprovecharlo. Gracias por permitirnos acompañarte en tu teléfono celular o en tu computadora.